La Armada continúa con la búsqueda del ARA San Juan. La Armada informó hoy que en el marco de la búsqueda del submarino ARA San Juan se sumó el transporte logístico ARA San Blas con el fin de operar como puente logístico para abastecer de combustible y víveres a las unidades que realizan tareas en el Atlántico Sur. En un comunicado, la fuerza señaló que en el marco de las operaciones de búsqueda continúa con el buque oceanográfico y antar de la Federación Rusa, la corbeta Raspiro, el aviso ARA Islas Malvinas, donde se encuentra embarcado el Rob Panther Plus, y el transporte logístico ARA San Blas. Este último arribó ayer a la zona de Golfo Nuevo a fin de operar como puente logístico, abasteciendo de combustible y víveres a las unidades que realizan las tareas en zona, se informó oficialmente. Según se indicó ayer, el aviso ARA Malvinas trabajó con el Rob con tres contactos que habían sido detectados por el Vientar, pero que no se corresponden con el submarino, quedando pendientes dos contactos para inspeccionar. En el parte de prensa la Armada Argentina también se menciona que el suboficial segundo Arjona, hermano de uno de los tripulantes del submarino San Juan continúa embarcado en el aviso ARA Islas Malvinas, pudiendo apreciar personalmente el trabajo y las tareas llevadas a cabo para localizar el submarino. Por otro lado, se reafirmó que la Armada Argentina mantiene un esfuerzo de búsqueda ininterrumpido y sostiene su compromiso con la asistencia a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre mientras se dirigía a Mar del Plata en aguas del Océano Atlántico. Dicho acompañamiento se realiza a través del centro de atención permanente, con sede única en la base naval Mar del Plata, donde se brinda respuesta a los requerimientos y necesidades de los familiares. ¡Gracias!